Sí, lo más complicado fue ayer, justamente entre el camino de los artesanos que va entre la cumbre y Yardino, en la zona de Yardino. El viento soltó al noreste e hizo que el fuego bajase, se hiciera de interfase, hubo que evacuar algunas viviendas frente a lo que es pueblo nativo, la confitería y el bosque, y próximo a lo que es el Hotel Altos de San Pedro. Hubo un total entre evacuados y autoevacuados 90, de esos 90 solo quedan 10 personas alojadas en un hotel de Villa Yardino a esta hora. El incendio está contenido un 60%, el perímetro al ser tan extenso es muy inestable todavía, tenemos mucha temperatura, muchos puntos calientes. Seguimos con una mesa operativa, especialmente con muchos bomberos, personal policial, de defensa civil, Cruz Roja, y la defensa civil de los municipios de la región. Tenemos trabajando cinco aviones hidrantes que están operando desde el Aeroclub la Cumbre, el helicóptero de la provincia y un avión vigía. Las condiciones meteorológicas por hoy siguen siendo muy complicadas, con temperaturas que van en ascenso, que van a llegar a 36 grados, algo de viento y muy baja temperatura. Así que el operativo sigue todo tal cual y esperemos que a partir del mediodía en adelante, que es el horario más crítico, porque ya es cuando más asciende la temperatura, no tengamos mayores complicaciones.